Sus Hurtado Zurita es el nombre de la persona que tiene una serie de antecedentes, según denuncian los familiares. Su licencia estaba suspendida en dos oportunidades, le habrían suspendido ya la licencia, porque también en la ciudad de La Paz habría cometido otro hecho similar. Se vino a Santa Cruz y también sucedió lo mismo. ¿Qué es lo curioso de todo ello? Vamos por favor, vamos a colocar el sello. Bueno, vamos, pagó 200.000 bolivianos de fianza y salió libre, no estuvo preso más que tres meses. Pagó 200.000 bolivianos de fianza y salió libre, pagó 200.000 bolivianos de fianza y salió libre. Solamente tres meses estuvo libre, estuvo preso, y mire usted, la muerte del joven de 20 años queda en nada, prácticamente en nada. La justicia en nuestro país cada vez papior la mejoría, gracias a las autoridades que tenemos en nuestra ciudad, y que han sido designadas entre gallos y medianoche. Ahí está, al juez Alberto Moreira de repente no valoró esos elementos que denuncia la familia, los antecedentes y lo benefició con la medida, con la libertad. Por supuesto, está en un juicio, pagó 200.000 bolivianos de fianza y salió libre. Solamente estuvo preso tres meses. ¿Qué tal? Tres meses y afuera, claro. Con la plata, con la plata baila el mono y sin plata usted baila como mono, esa es la verdad. Veamos a ver el video que nos han hecho llegar los familiares, por favor. Vamos con ello. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? No, 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 no. Luz de noche y en el mundo. ¡Suscríbete al canal! ...y el juez no valoró nada de ello. Otros conductores que de repente por cosas de la vida, se revienta el freno, exceso de velocidad, lo que fuese, y que de repente no estaban bajo influencia del alcohol, están todavía guardados en la cárcel de Palma Sola. ¿Por qué? Porque no tienen la plata que tiene este hombre para pagar y salir en libertad. Borracho, licencia suspendida, antecedentes ya en la ciudad de La Paz y acá en Santa Cruz, le quita la vida a un joven de 20 años y todavía lo premian dándole la libertad. Solamente tres meses estuvo preso, pagó 200 mil bolivianos. ¿Cuántos son 200 mil bolivianos? 25 mil, 30 mil dólares, ¿cuántos son? Los pagó porque obviamente, me imagino que la familia, él tendrá pues plata, pero para que se dé cuenta usted que cuando hay plata, todo se arregla, y a las autoridades judiciales como el juez Alberto Moreira no les importa nada, no les importa un bled, la muerte del joven de 20 años. Lo han liberado, está libre, está en un juicio, se ha suspendido por siete veces esta audiencia, y la familia allí no puede hacer nada, está de brazos amarrados, diría yo, ya se han quejado a todos lados, nadie les da bola, nadie les da importancia, y este hombre, bien gracias, en sus anchas, como si no hubiese pasado nada. Y la vida del joven Sebastián Pérez no vale nada, no vale nada para algunas autoridades, pero ojalá que la familia no se canse y sigan exigiendo justicia, porque tarde o temprano les tiene que llegar. Oiga, es increíble, por 200 mil bolivianos, con 200 mil bolivianos salió en libertad, y está nuevamente en sus anchas este señor, su nombre, Jesús Hurtado Zurita, con plata, afuera de la cárcel. Vaya, siga manejando borracho y siga matando a la gente que usted con plata sale, porque ahí está el juez Alberto Moreira para liberarlo.